Hoy os voy a enseñar a preparar la ensalada más buena y sencilla que hayáis probado jamás Entonces, lo primero que necesitaremos serán 3 o 4 patatas nuevas Que las tengo con la piel y es muy importante tenerlas muy muy bien lavadas Por otro lado, tengo una olla en la cual he puesto agua, ya está hirviendo Y voy a poner ahí con mucho cuidado todas las patatas Tienen que quedar hirviendo ahí durante unos 20 minutillos o hasta que veamos que estén totalmente blandas Una vez pasados estos 20 minutos y tras comprobar que las patatas están totalmente hechas Para ello podéis meter un cuchillo y si sale perfectamente es que las patatas están hechas Voy a coger con unas pinzas, como veis me cuesta un poco porque se deshacen solas, la piel se quita sola Y las voy a sacar todas a un plato Por otro lado, para esta cantidad de patatas, unas 3 o 4 patatas Tengo 4 huevos que voy a poner en agua hirviendo Yo estoy utilizando la misma agua con la que cocí las patatas Los voy a poner ahí a fuego alto pero sin que hierva muy fuerte para que no se rompan Y los voy a tener exactamente 8 minutos Pasados esos 8 minutos los pondré en agua muy fría para cortarle la cocción de golpe También si os gusta el huevo un poco más cocido, eso que se queda la yema un poquito así verdosa Pues tenedlos más de 10 minutos A mí con 8 minutos me parece que tienen el punto perfecto Entonces ya tenemos los dos ingredientes principales listos Las patatas y los huevos A continuación voy a empezar a pelar las patatas Que como veis, si están en su punto perfecto de cocción Que esto pasará tras unos 20 o 30 minutillos cociendo como os dije La piel saldrá sola, no hará falta ningún cuchillo ni ningún pelador Simplemente con la mano y cuando estén templadas Porque si no nos abrazaremos los dedos Vamos quitando muy bien todos los trocitos de piel Una vez que tengamos todas las patatas peladas Voy con los huevos Que si están bien cocidos Simplemente con darle unos golpecillos Tampoco os voy a enseñar yo aquí como se me hagan huevos Les damos unos golpes y se rompe la cáscara Y quitamos la cáscara con mucho cuidado de no romperlos Porque son muy delicados Una vez ya preparadas las patatas y los huevos Vamos a proceder ya a preparar la ensalada Para ello, cojo las patatas y las voy a cortar en trozos de un tamaño mediano Como veis, si las patatas están bien cocidas Tienen que poder cortarse los trozos suavemente Pero que a la vez la patata no se deshaga Y ahora ya voy a ir con el aliño de estas patatas Yo le voy a poner un poco de cebolleta fresca Bien picadita Como una cebolleta grande para toda esta cantidad de patata Esto también va al gusto Podéis ir añadiendo cebolleta Y si os veis que os quedáis flojos Pues añadís más Por otro lado, le viene muy bien a esta patata algún encurtido En mi caso voy a coger unas piparras encurtidas Las cuales he troceado Y se las voy a añadir todas a esta ensaladita de patata El toque agrio y picante que le dan le viene genial Y ahora ya simplemente le voy a dar unas vueltecillas Para integrar bien todos los ingredientes Y que se empiecen a mezclar los sabores Una vez que esté todo bien integrado Ya vamos con el aliño final Para ello, yo le voy a hacer un aliño muy simple Un poquito de sal Una buena cantidad de pimienta negra recién molida Yo le pongo también un poco de orégano Ya que le da un sabor bastante especial Un buen chorrazo de limón recién exprimido Con cuidado de que no se nos caiga ninguna pepita Yo lo pongo más o menos como medio limón Pero una vez más, repito Todos estos ingredientes lo mejor es ir añadiendo e ir probando Y por último, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra Y ahora sí, le vuelvo a dar las últimas vueltas Para integrar muy bien todos estos ingredientes Y a su vez, ir probando para ver si está en el punto deseado Si no está en el punto deseado, pues tan fácil como volver a añadir más aliño Y ahora sí, ya por último, la voy a emplatar Para que veáis la pintaza que tiene esta ensalada Eso sí, no me he olvidado de los huevos Simplemente los pongo al final Para que no se deshagan al revolver toda esa ensalada Como veis, el huevo ha quedado perfectamente hecho Pero a la vez, por dentro, la yema está todavía un poco cremosita Que es tal y como a mí me gusta el huevo cocido Si os gusta más cocido, pues lo dejáis más tiempo Y esta es la ensalada templada de patata Que como veis, es súper sencilla, económica Y muy saludable Espero que os haya gustado Espero también que lo hagáis, que me comentéis qué os ha parecido Y nos vemos como siempre y una vez más En la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!